Bueno, arrancó la campaña el jueves y ya empezó la recorrida por distintos puntos de la provincia. Estuvimos en Gualeguay, en Nogoyá, en Paraná, en Crespo, en Villa Libertador San Martín. Y hoy estamos acá sábado en la rural de Concordia, con mucho entusiasmo, con la enorme responsabilidad que tenemos en los hombros de revalidar lo que pasó el 12 de septiembre y tratar de ampliar esa diferencia que logramos con el kirchnerismo. Para cumplir con nuestros objetivos, ponerle límites al kirchnerismo por un lado, pero también empezar a construir una opción superadora de todo lo que le ha pasado a la Argentina y a la provincia en los últimos años de cara al futuro. En eso vamos a trabajar y bueno, eso tiene que pasar primero por la elección del 14 de noviembre. Ya con una lista acoplada y con los cinco titulares, con una alta presencia de lo que había sido la lista juntos y se suma Galimberti a la lista del frente. Bueno, ¿cómo va a ser ese trabajo? Sí, bueno, se sumó Pedro a nuestra lista de los cinco diputados titulares que van a enfrentar al kirchnerismo el 14 de noviembre. Estamos trabajando juntos, como siempre dijimos que iba a ocurrir, ¿no? Después de la interna siempre planteamos la necesidad y la importancia de estar más unidos que nunca y eso es lo que estamos mostrando también hoy en nuestras recorridas. Somos un equipo, el equipo de Juntos por Entre Ríos y ese es el equipo que va a confrontar con el kirchnerismo el 14 de noviembre y va a intentar de nuevo que Entre Ríos sea el lugar donde más fuerte se sintió ese no, ese basta al rumbo al cual el kirchnerismo está llevando al país. ¿Estar en Concordia es un mensaje por lo que fue el resultado electoral? ¿Es una muestra de marcar y de reafirmar lo que fue el resultado? Bueno, estamos acá en Concordia, entre otras cosas, porque hoy se inaugura La Rural, una de las rurales más importantes de la provincia y bueno, sí, hace dos días el INDEC reflejó lo que muchos sabíamos, ¿no? Que Concordia es la ciudad más pobre del país, ¿no? Y el contraste entre la riqueza potencial que tiene esta provincia que se visualiza en esta rural, uno de los departamentos más diversificados, con mayor potencial de Entre Ríos es Concordia, pero a la vez el contraste con tener la mayor cantidad de pobres también del país. De eso se puede salir, apostando al trabajo y a la educación y eso es también lo que queremos proponerle a la ciudadanía.